Ser feminista es querer que la especie humana logre los mejores resultados. Que sea libre, es decir, que esté emancipada de las muchas cadenas que nos condenan a creer que nacimos para trabajar y trabajar o que nacimos para ser sujetas al dominio masculino o los hombres encasillados y encasquetados en una masculinidad fuerte, dura, hostil. Propongo un feminismo que busque la justicia corporalizada, entendiendo que como especie humana estamos encarnados y no somos una conciencia que anda por ahí caminando y todo lo que nos pasa nos pasa en el cuerpo, en nuestra corporalidad, que es donde está nuestra historia vivida, nuestras emociones y en la cual se sintetizan las cosas que nos afectan, nos duelen, las injusticias, las desigualdades. Pero básicamente reconoce que en nuestra corporalidad, que es nuestra propia vida, es a través de la cual y en la cual somos heridas profundamente por este sistema que es patriarcal, que es racista, que es colonialista. Estamos reproduciendo el orden sociosexual. Es pensar cómo cada mujer que llega de una vez, desde muy beba, cuando está en la cuna, ya la vistieron de rosado y de ahí en adelante empieza un proceso espeluznante, diría yo, de domesticación de las mujeres, desde niñas, sea suave, sea delicada, le ponen vestido rosado, le ponen moños, la instalan en el discurso de Cenicienta para que espere que alguien venga a liberarla, cuando en realidad nadie te puede liberar y si te liberas para precisamente esclavizarte y viene todo un aprendizaje de la feminidad hegemónicamente impuesta. Naturalmente existimos muchas mujeres que no le comemos a ese discurso, que no salimos, que tempranamente, como en mi caso, empezamos a estar a disgusto con esos mandatos y tratamos de cambiarlo. Naturalmenteaponelas Naturalmente El Alberto El Patrick El El El